El director ejecutivo de Senasa Ica, Marco Polo Zapata, dio a conocer que luego de realizar inspecciones en el matadero municipal, se comprobó que se estaba dejando ingresar el ganado sin el certificado sanitario. Al obviar este certificado, brindado por Senasa, se estaría poniendo en riesgo la salud de la población, al no identificar si el ganado está enfermo, por lo que se sancionó al matadero municipal. Mira, en el interín de las verificaciones que nosotros realizamos, observamos que la municipalidad o el administrador de la municipalidad estaba dejando ingresar animales sin el certificado sanitario de tránsito interno. Justamente coincide con una supervisión inopinada y se dan cuenta de que había un cargamento de animales que no había ingresado con el certificado sanitario de tránsito interno, que tiene que entregar el Senasa. Eso coayugó a que inmediatamente se hiciera un informe, se elevara la municipalidad, para que ellos puedan responder y puedan descargar lo que estábamos imputando, pero el descargo no fue satisfactorio, por lo tanto, eso se fue a Lima y está llegando una resolución, ya por parte de nosotros, a fin de... ¿Sancionadora? Es una multa pecundaria de una OIT que le estamos imponiendo. Esto debe estar saliendo ya en estos días, lo cual tiene que ser efectivizado por la municipalidad. ¿Y qué perjudicaba de esto a la población? Que los animales entran sin ninguna garantía sanitaria. O sea, no sabemos si son animales enfermos, no sabemos si son animales que son robados, por último, o pertenecen al VGATO, qué sé yo. Entonces, el certificado sanitario de tránsito interno es una verificación que realiza el Senasa con la afinidad de garantizar que los animales que vienen en la carta de la gobernación son los que efectivamente están declarando y los que vienen en el camión. Ante esa circunstancia, al no estar así, están entrando al centro de beneficio animales de dudosa procedencia. Se aplicó una multa pecuniaria, con advertencia que si se vuelve a repetir será clausurado el camal por exponer la salud pública y serían denunciados penalmente.